Seguimos con este ejercicio donde se habla de conjuntos linealmente independientes o linealmente dependientes ¿Sí? Acá está la definición que yo la expliqué en el video anterior no voy a volver sobre ella, pero sí voy a hacer una aclaración que si el conjunto es linealmente dependiente entonces existe algún vector dentro del conjunto que pueda ser expresado como combinación lineal de los otros sin ninguna condición adicional ¿Sí? Que algún vector de adentro pueda ser expresado alguno de estos pueda ser expresado como combinación lineal de los otros ¿Sí? Y eso es recíproco si hay un vector que es combinación lineal de los otros entonces el conjunto es L de L casi estaríamos hablando de la misma cosa ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá, miren tengo estos tres vectores y me aparece en el medio el vector 0,0 si no estuviera el 0,0 esto sería el I porque lo vimos en el video anterior pero al meter el 0,0 ya el 0,0 destruye la independencia lineal y es muy fácil de demostrar eso yo voy a armar una combinación lineal alfa por 1, menos 1 más beta por 0,0 más gamma por menos 1,2 y la igualo al 0,0 y yo digo obviamente que si alfa vale 0, beta vale 0 y gamma vale 0 esto se cumple esa es la solución trivial y no nos sirve de mucho pero hay alguna solución diferente de esa es obvio yo puedo decir alfa vale 0 gamma vale 0 pero beta puede valer cualquier valor que se yo 3 y ya esta combinación lineal no es la trivial por lo tanto el conjunto C acá cambié un poquito la forma de anotar el enunciado el conjunto C C es LD si es LD habíamos visto que uno de los vectores debe poder ser escrito como combinación lineal de los otros ojo uno no es cualquiera uno en este caso que se puede escribir como combinación lineal de estos es el 0,0 fíjense yo puedo decir que 0,0 es igual a un alfa por uno menos uno más beta por menos uno dos con alfa igual a cero y beta igual a cero nadie me dice que no debe ser la combinación lineal con escalares cero esto es una combinación lineal si ahí está parte de la solución que me pedí bueno así que donde ustedes vean el vector nulo metido dentro de un conjunto sepan automáticamente que no es LI no le busquen más vueltas vamos con el conjunto D ahora si se fijan estos dos vectores son paralelos yo a este lo multiplico por menos 2 y obtengo este o sea que el vector V1 y el vector V2 yo digo que V2 es igual a 2 menos 2 por V1 ¿si? ya tengo que uno es combinación lineal de otro conclusión si o si si o si tiene que ser LD o sea que D es LD y la combinación lineal que me piden es esta menos 2,2 igual a menos 2 por 1,2 ¿si? si yo igualo una combinación de esto si me voy a esta definición voy a tener que alfa por 1 menos 1 más beta por menos 2,2 debe ser igual a 0,0 voy a aplicar la definición argo el sistema de ecuaciones alfa menos 2 beta debe ser igual a 0 menos alfa más 2 beta debe ser igual a 0 son la misma ecuación si yo multiplico esta por menos 1 obtengo esta así que la atacho y digo alfa es igual a 2 beta es un sistema compatible y determinado existen infinitas soluciones por lo tanto es LD infinitas soluciones más allá de la actividad